El cine en ese momento está pasando por momentos muy difíciles debido a la pandemia. Por eso Scandia y Cinema Paraíso han hecho este esfuerzo para llevarte a tu casa algunas de las producciones más interesantes, sobre todo producciones que no vas a encontrar en ninguna otra plataforma. Por eso debes disfrutar estas películas y que tengan algún elemento para que ustedes las puedan disfrutar de una manera diferente. Son películas de diferentes países europeos que traen mensajes muy especiales. Quédate en casa donde puedes disfrutar de estas películas que no encontrarás en ninguna parte. Cuídate mucho y cuida a tu familia.